Hola a todos y bienvenidos a la nueva actualización de Roblox Al parecer han sacado una parte completamente nueva Que es como una sección al principio o algo así En la que va a haber nuevos monstruos Va a haber como tiempo limitado o algo así Y pociones Así que bueno, veamos que tal ¿Alguien se quiere unir conmigo? O me voy a dejar solo Oh my god Todo el mundo tiene como sus skins Y yo soy la skin que viene con Roblox al parecer Y bueno, la colaboración al parecer es entre Doors y La Caza Primera edición o algo así Vale, hay que escapar la backdoor, bla 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 Bueno, vamos a ver Vamos a ir sin saber absolutamente nada A ver qué tal Ok, ya estamos en un ascensor Al parecer estoy solo Creo que me he metido en un juego solo Ah, me he sacado de la... Podía yo también caminar, eh Podía salir yo del ascensor No me tenías que empujar Vale, vamos a ver qué ha cambiado Veo cosas raras Ya estoy empezando a alucinar y acabo de empezar el juego Oh, Dios mío Ok ¿Tengo como una linterna o algo? ¿No tengo linterna? Oh, una llave Genial Vale, o sea que toda esta sección ha cambiado Todo va a ser nuevo No son solo monstruos diferentes y eso Sino todo ha cambiado Vamos a ver Oh, uno menos cincuenta Ok Vamos a abrir la puerta Oh, Dios mío Ok, está bajando el tiempo ¿Por qué? Le doy aquí Oh, y eso sube un minuto Ok, cada palanca sube un minuto Así que tengo tiempo ilimitado O sea, limitado Menos cuarenta y nueve Oh, Dios mío ¿Qué pasa si llega? Si se acaba el tiempo ¿Qué pasa si se acaba el tiempo? ¿Muero? Oh, Dios mío Ok Escóndete 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 Oh, wow Ok, las veces que quieras ¿Eh? Pasa Ok Vale, o sea que si parpadean las luces Me tengo que esconder Llevo un tiempo ya sin jugar Doors Así que me tengo que ir acostumbrando otra vez A todas las mecánicas al parecer Vale ¿Puedo hacer algo como para...? Oh, ¿qué es esto? ¿Una poción? ¿Qué me hace esta poción? ¿Cómo me puedo tomar la poción? Oh, ok Me hace ir súper rápido No sé por qué no he ido por esa puerta Oh, my God ¿Cuántas puertas hay por aquí? ¿Por qué hay tantas puertas? ¿Por qué puerta tengo que entrar yo? Menos 45 Oh Sí, por favor Ok Oh, ya estaba en 45 segundos Vale, 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 vale Hemos subido un minuto Hemos subido un minuto Uh, luces, luces, luces No, no, no ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha quitado vida? Oh, no, me ha quitado vida Mira ahí Ya no tengo toda la vida ¿Por qué se queda tanto tiempo el boludo? Ok Sigue Madre santa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No le puedo mirar? Ok, no le puedo mirar Pues voy a mirar al suelo Está ahí, ¿no? Oh, my God Está ahí ¿Ves las piernas? O sea, que puedo pasar por delante ¿Puedo pasar por en medio? Ah, peloto Puedo pasar por en medio de ti Vale, pasamos ¿Puedo, por favor, coger una linterna o algo? ¿No hay linternas? ¿Qué se creen los pelotos? Me quieren dejar en la oscuridad Pues claro que me aparece la sombra esa No te fastidia Ok Subimos un minuto ¿Lo veis? Creo que si le miro por completo me va a matar Así que vamos a no mirarle Al parecer es demasiado feo Seguramente él cuando se mira en el espejo También se rompe el espejo Vale, vale, vale ¿Por qué camino voy? Porque hay como humo O algo raro, no sé ¿Significa que este camino es el malo? Oye, pues a ver, tengo que ir por este Espera, los dos caminos van al mismo sitio ¿En serio? En fin Oh, 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 oh Escondete, escondete Escondete, peloto Vale Por ahora Bueno Tampoco es como ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se ha quedado literalmente Delante de mi armario? Se ha quedado ahí ¿Sabía que estaba ahí? ¿Me puede matar? ¿Puede abrir el armario? Oh my god Vamos a darle esto Vamos a darle esto ¿Sólo va a subir 30 segundos? Oh my god Solo sube 30 segundos Ok Me queda un minuto Me queda un minuto ¿Qué pasa si se me acaba el tiempo? No tengo ni idea Vale Esto es para esconderme No Thank you No sé muy bien cuál es el objetivo De todo esto O sea ¿Qué pasa cuando llegue a la puerta cero? Oh, otra poción Otra poción Otra poción Vale Han parpadeado las luces Pero yo no sé si Ok, sí, 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 sí Escondete, escondete ¿Lo vamos a ver venir por ahí? Oh my god Míralo Adiós No vuelvas Por fa Gracias Oye, ¿por qué se está poniendo la música así? A mí no me gusta, eh Menos 35 14 segundos Oh, vale, vale Ya sé por qué Ya sé por qué Ok, voy a morir Voy a morir Vamos a ir más rápido 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 Oh my god, 33 No, 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 no Oh, no, 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 no Por favor, ¿cuánto? Cero, cero Oh, oh Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Qué está...? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo Ok Oh, hola Hola ¿Quién me está hablando? No te esperaba ver aquí Yo tampoco Morir tan rápido En fin Vamos a ver ¿Por qué has muerto? Oh, uno de mis favoritos Oye, ¿me estás...? Te estás burlando de mí Bueno, pues te veré después ¿Vale? ¿Vas a volver? No lo sé Ja, ja, ja Claro que sí Mira, a que no vuelvo A que no vuelvo Revivir Podría revivir Pero no, no, no Yo quiero jugar bien Ya haremos trampas después Con los Robux Vale, vamos a ver Si me puedo unir con gente Me quiero unir con vosotros Hola ¿Me queréis con vosotros? ¿O me vais a echar? Oh my god Tiene una apariencia un poco rara este Hola, por favor ¿Me puedes guiar? Porque es la segunda vez que juego Y la primera vez no ha ido muy bien O sea que la pelotuda No sabe cómo jugar Viva la vida Me ha tocado con una Que no ha jugado en su vida Al parecer Porque no sabe que la chave está aquí Pues te voy a tener que guiar yo ¿Te escondes? Pelota Te doy miedo Ah, tienes un gato En fin ¿Te imaginas que ahora me puedo escuchar? Todo este rato me ha podido escuchar ¿Vas a venir o no? Hola Vení Pelota No me dejes solo Ok, hay que darnos prisa Hay que darnos prisa Al parecer no hay mucho tiempo Para investigar absolutamente nada Porque te matan Oye, es como muy poco tiempo, ¿no? ¡Escondete, pelotuda! ¡Escondete! ¡Escondiste! Oh, mi God ¿Te habrá escondido a tiempo? A por ella A por ella Yo soy demasiado joven para vivir Seguramente ella ya lleva un tiempo aquí O tal vez no Oh, ha sobrevivido Digo, que bien ha sobrevivido Oh, mi God Tengo que darle esto Tengo que darle esto Tengo que darle esto En fin Nada, seguro que nos da genial Oh, mi God Oh, mi God Oh, mi God Escondete, escondete, escondete Oh, mi God No sé si va a llegar a tiempo mi amiga Mi amiga Llevo como 10 segundos jugando con ella Ya le llamo amiga Adiós Ok, sigue viva Te escucho, te escucho Por lo menos, bueno Tener compañía Se siente mejor que estar solo aquí, ¿no? En esta oscuridad Oscuridad de Roblox Oh, mi God ¿Viene? Oh, no, 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 no Pensaba que se habían apagado las luces Oh, my God Siempre está este aquí Que era queriéndome ver, el boludo Si me quieres ver genial por ti Pero yo no te quiero ver a ti Así que, por favor, tapate Quiero ver cómo viene Uh, uh Ok Vale, si sigo haciendo eso Normal que muera, ¿no? Se cree como especial Quedándose por aquí Ok 34, 34 Nada mal, nada mal Ok, vamos, vamos, vamos Más tiempo, más tiempo, por favor Más tiempo, más tiempo, más tiempo ¿Esta es la puerta? No, esta no es la puerta Esta no es la puerta Esta no es la puerta No, por ahí no va Vale, ¿por dónde, boludo? ¿Por dónde? Ok, menos 33 Ok, creo que mi amiga se fue Y con se fue, me refiero Se fue a la concha Vale, menos 31 Vamos avanzando, vamos avanzando No sé hasta qué puerta llegué La vez pasada ¿Amiguita? Oh, está viva Me refiero como Ah, está viva Amigo, escondete ¡Escondite! Ok Vale, vale Escondite a la concha Oh, te quedas mucho tiempo con nosotros No Menos 28 Ok, ¿hay algo para subir el tiempo? Oh, my God, está ahí Es que creo que no me doy cuenta Porque no miramos hacia atrás Tenemos que subir el tiempo, amiga mía Por lo menos, fíjate Oh Es que mi amiga no se fija Mi amiga me sigue Entonces si yo hago una mala decisión Esa me sigue Y así nadie aprende ¡Ah! Hola otra vez ¿Qué te ha matado esta vez? No había nada detrás de esa puerta Lo siento Ah, qué bien Entonces, ¿para qué la puerta? ¿Para que me mate? Bueno, puedo revivir A ver, tengo 8 vidas ¿Sabes qué voy a revivir? Voy a revivir Ok, no Oh, my God Oh, wow, la vida Ok ¿Y mi amiga? Me estás diciendo que he revivido Pero con 2 segundos de vida ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué clase de pelotudos Hacen este juego, boludo? Ah, pues muy bien He revivido para morir ¡Ah, qué bien! Hola He pagado Ok, mátame Oh, wow Qué cara de repelotudo tenés Ok, o sea que Revivir No es una buena idea al parecer Muy bien, muchas gracias Vale, vamos a ver Con quién nos toca ahora ¿Nos unimos con...? Vale, sabes que me voy a unir con estos Hola Seguramente no pertenezco En este grupito de amigos Pero me uno igualmente Ay, se ha quedado el otro fuera Acabo de arruinar un grupo de amigos Mi especialidad Ah, no, que se han ido todos Y me han dejado solo ¡Ah, no! Oh, no, no, no Sí que están conmigo La que no tiene cara Y el pelotudo que se parece a mí Mi clon Oh, my God Este sabe cómo jugar Gracias, gracias, gracias Gracias por saber cómo jugar Gracias por poder ayudarme en esto Muchísimas gracias Gracias No sé qué tienes en la espalda Es un poco raro, pero qué Vale, estos saben cómo jugar Así que yo les voy a seguir ¿Qué? Ah, ese pelotudo también viene Ok, somos cuatro ¡Bien! ¡Oh, my God! Amigos Oh, my God, qué suerte Oh, wow Tú no has tenido mucha suerte Bueno, eras mi clon Te parecías a mí Así que por ser pelotudo Te ibas a la concha Ok, yo sigo Porfa, tú sabes cómo jugar Tú tienes pinta de saber cómo jugar Yo quiero ganar Así que yo te voy a seguir a vos Ok, yo sigo a este Yo no sé a dónde va Ok, menos 40 Hasta esta parte ya hemos llegado El pasado Así que... Bye, bye Por favor, esconderos Que viene un pelotudo Muy rápido No queremos que nadie muera Yo no quiero que muera Porque... Que mueran mis amiguitos Porque si no... No sé cómo... No, no Bueno, el que está... El que me está ayudando más que nada Es el que... Es el otro Es este de aquí Así que yo con que este no muera I'm good Que se escucha por ahí ¡Hola, amigo! Oye, me... ¿Me mate el de los ojos? No me queda mucha vida, eh Me queda menos de la mitad de la vida Esto no me va a... Oh, ahora me queda muchísimo menos Que la mitad de mi vida Así que muy bien Venga, por favor Haz todo el trabajo por mí Haz todo el trabajo Oh my god, está el pelotudo ahí 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 Oh my god, no hay llave Oh my god, no hay llave Venga, venga, venga Te ayudo, te ayudo Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Somos un equipo Somos un equipo Por favor, que no me mate Oh my god Amigo mío Espero que te hayas podido esconder Espero que te hayas podido esconder Espero que te... Oh my god, sí, qué bien Gracias porque así Yo no me pierdo Y así puedo sobrevivir O sea, si tú me estás ayudando Puedo sobrevivir Por eso quiero que estés conmigo ¿Sabes lo único que no me gusta? Lo poco que me queda de vida ¿Pero sabes lo que sí me gusta? La amistad que tengo con mi nuevo amigo ¿Amigo? ¿Amigo? Oh my god No me dejes atrás, amigo No quiero... Oh my god, no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Hay para esconderme aquí Corre, corre Escondite Escondite, amigo Escondite Yo no sé cómo le da tiempo A mi amiguito este Vete a la cocha O sea, cómo le da tiempo A mi amiguito No No, 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 no Amigo, amigo No me da tiempo, no, amigo Literalmente no tengo tiempo Para ayudar a mi amigo Ni nada O sea, no tengo tiempo Para hacer absolutamente nada, boludo Ok, al parecer no me queda mucho tiempo 23 segundos 23 segundos Como te amo ¿Cuánta gente puede ganar esto? Porque al parecer Tenía un grupo de expertos, yo Y han muerto todos Todos Vale, vamos a ver Yo me quiero ahora Volver a unir con gente Alguien que esté como Con un super disfraz Porque normalmente Es gente que tiene Gini Arito En Roblox Y eso significa que son buenos No tengo ni idea Hola, eso sonríe a la cámara Voy a estar con él Voy a estar como Persiguiendo No, no, no Qué asqueroso Se iba a salir justo En ese momento, boludo ¿Quién se cree Peloto este? Se iba a salir Y no lo han dejado Y a mí se me acaba de cerrar Roblox Ok El karma Por favor Uniros conmigo vosotros Oséis como el pelotudo de antes Por favor que no se me cierre Roblox Gracias Estoy como en medio ascensor ¿O por qué tiemblo tanto? Por favor decidme que sabéis jugar A ver, este ya ha jugado Porque sabía dónde estaba la llave Así que bueno Confío en vosotros Yo sigo Por favor no os muráis tan fácilmente Como los de antes Por favor Ok, ¿en serio os quedáis viendo cajones, boludo? Hay tiempo Bueno, ¿sabes qué? No os voy a juzgar Porque solamente vosotros sabéis Jugar mucho mejor que yo ¿Y si se acaba de esconder en un armario? Ok Tal vez retiro lo dicho Tal vez no sabéis jugar mejor que yo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Escóndete, amigo Escóndete, por favor No quiero que muras tan rápido Por favor Quiero que me ayudes Ok Amigo Oh, gracias amigo Dios mío Es que, es que No podéis dejarme solo Ok Vale, al parecer todavía no está el de los ojos aquí Tal vez aparece en esta puerta ¿Por qué te teletransportas? ¿Tú qué clase de pelotudo sos? Ok Eh, 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 eh Poción Yo quiero la poción Oh, my God Escóndenos por... Amigos, escóndenos por favor Oh, mira Se acaba de esconder Oh, Dios mío El monstruito este El pepinillo No sé por qué le llamo pepinillo Tal vez porque Es verde Sí No tengo ya ideas para nombres Puede ser Voy a ver si es por aquí Amigo mío Es por aquí Es por aquí Yo también estoy ayudando Salmos Uh, he visto He visto He visto Al de los ojos O sea, ok O sea, que tengo que mirar Hace dos minutos Qué bien Ah, súper bien Peloto ¿Está por aquí el de los ojos? Ok, no, no está Oh, oh ¡Escondete, peloto! Yo pensaba que me iba a poder esconder Más adelante Pero tal vez voy a la otra habitación Y no hay armarios Que tal vez es lo que le ha pasado a mi amigo No No Te robó la poción Pero no Ah, que tengo cuatro Bueno Amigo Mira, ¿sabes qué? Me sentiría mal por ti Pero me siento peor por mí Ok, ¿me dejáis solo? ¿Qué clase de amigos hacen eso? Ok, ahora estoy triste ¿Por qué nadie dura nada? ¿Alguien se ha podido pasar este maldito juego? Que vamos a tomar la poción para ir más rápido ¿Por qué no dura nada? Esta poción no dura ni una caca, boludo Venus 26 ¿Cuánto queda de... Oh, 25 25 Encima está aquí el que... No quiere que le miren Oh, no Ah, vale Oh, Dios mío Yo pensaba que... Oh, Dios mío ¿Qué querés? Peloto, ¿qué querés? Por favor, dime... Oh, no, no, no Por favor, dime que hay aquí para... No, por favor, no Por favor, no, boludo ¿En serio era...? Ya no me quedaba tiempo Menos 23 Corre, toma la poción Toma la poción Toma la poción Toma la poción No, no, no Por favor, por favor Menos 22 Por favor, dime que hay algo por aquí para subir el tiempo No, por favor Por lo menos soy el último que muere Siempre de mi grupito, al parecer, soy el último que muere Yo no tengo ni idea de qué hacer No hay gente que pasa horas en estos juegos Por favor Peloto, no sé Vale, o sea que esta es la zona normal de Doors Y esta es la zona de la caza O algo así se llama ¿Hay gente que se puede pasar esto? Vale Ahora creo que me he unido con uno de vosotros Que se ha unido conmigo, un miembro del canal Porque ya sabéis que a los miembros os añado en Roblox como amigos Así que estoy jugando con vosotros Así que bueno Pero en Ice o algo así creo que te llamabas Cuando veas este vídeo sabrás que he jugado contigo Vale, y este al parecer es bueno jugando Así que vamos a ver Al parecer no es bueno porque se ha quedado en esa habitación Pero bueno Me voy a esconder Espero que no les mate Pero corre rápido, boludo ¿Por qué se ha quedado tanto tiempo ahí? ¿Ha matado a los demás? Hola, alguien Uh, uh, uh No, 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 por favor, no Ya está el de los ojos Ya está el de los ojos Ok, menos 46 ¿Alguien sigue vivo? Ok, oh, Dios mío, sí que siguen vivos, ok Hola ¿Eres tú? ¿Eres tú el seguidor? Me encanta porque cuando vea el vídeo Si estás viendo esto Ahora he dicho Ah, mira, soy yo Vamos, ahora tenemos que sobrevivir Corre, esconderos, esconderos, esconderos Esconderos Uh, te quiero estrés Vale, ahora no quiero que mueran No quiero que mueran Porque me va a hacer más daño ahora Sabiendo que es uno de vosotros Oh, Dios mío, necesitamos una llave Llave, llave Oh, bueno, poción Jeje, algo es algo Ok Uh, no, 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 no Vale Uh, oh, queda poco tiempo Porque la música está potente Por favor, dime que sube el tiempo Por favor, dime que sube el tiempo No sé cuánto tenemos de tiempo Pero no mucho al parecer con la musiquita Oh, my God En serio Pero es que no hay nada para subir el tiempo Yo no sé cómo quieren que lo hagamos De verdad no tengo ni idea de cómo quieren que la gente sobreviva a esto Oh, wow Oh, ok En fin Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis una parte 2 En la que me pase esta actualización Y si queréis que juegue con vosotros Decídmelo en los comentarios Y bueno, os veo en el próximo vídeo Adiós